Bueno, Enrique nos trae un libro, el doctor Rojas, que se llama Todo lo que tienes que saber sobre la vida. En una sociedad en la que, bueno, se ha convertido o hemos ido abandonando las emociones, la educación, para convertirlos en otros valores más pegados a la competitividad, a la prisa, al bombardeo de las redes sociales, al pantallismo. Yo creo que está bien pararnos, ¿no? Hombre, no necesitamos una pandemia para que nos hayamos parado en seco. Habría sido mejor de otra forma, doctor Rojas. Pues sí, la verdad es que la pandemia ha roto todos los esquemas. Hay un antes y un después en la historia del mundo, porque pienso usted que en este momento cualquier país de los importantes, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, China, pues están paralizados, ¿no? No es lo mismo. Hace un rato tenía una conversación con una persona de un país sudamericano, de Bolivia. Bolivia es un país en donde hay mucho rico y muchos pobres, inmensamente pobres. Entonces, allí es terrible. La gente muere. Digo, en Bolivia, como puede ser en otros países, como Perú, ¿no? La situación es cataclítmica, ¿no? El problema va a ser el futuro social y el futuro económico, ¿no? Pero bueno, volviendo a mi libro, todo lo que tiene que ser en la vida, es un manual, es un GPS que ayuda a gestionar mejor las emociones, la vida personal, la voluntad, el trabajo profesional, etcétera, ¿no? Yo creo que es un libro muy interesante. Ha salido en un momento que creo que puede ser muy bueno para que la gente lo lea. El libro se lee de atrás adelante y de adelante atrás porque tiene muchas enjundias. Son 14 lecciones sobre los grandes temas. Doctor Rojas, ¿de qué nos arrepentimos? Hoy estamos hablando de la espera con los oyentes en el programa. Bueno, pues sí, de la espera cronológica y de la espera en la vida, ¿no? En fin, de todo eso, ¿no? Hemos escuchado respuestas muy significativas hoy, pero ¿de qué nos arrepentimos cuando, pues no sé si en un momento, en una circunstancia como la que hemos vivido de la pandemia o de pensar que podíamos tener muy cerca el virus o de incluso personas que han estado en las UCI y que han pensado en un montón de cosas? Bueno, hay un tema que en el libro mío que en algún momento lo trato, que es, y que está tomado de distintas observaciones del Centro Laguna, de la Unidad de Cuidados Palletivos de Madrid, de varios centros australianos, en donde investigadores han demostrado que la gente que está con la tarjeta de embarque para irse al otro barrio. Es decir, no es que estás malo, sino que te mueres, pero te mueres ya, de hoy a mañana, ¿no? Entonces, se ha investigado al respecto. La primera cosa de la que la gente se arrepiente es de no haber sabido gestionar bien la vida afectiva. Un padre ausente que no ha tenido casi presencia educativa en la familia. En segundo lugar, no haber dedicado tiempo suficiente a los amigos y a la familia. En tercer lugar, haberle dado a muchas cosas de la vida personal una importancia excesiva, exagerada, que no procedía. Luego, en cuarto, no haber sabido disfrutar más de la vida. O sea, son cosas muy concretas. Aparece esto en una partecita del libro, es un pequeño subcapítulo, en donde hay esto, ¿no? Es decir que, en el fondo, la vida es un arte. La vida es arte y oficio. Es decir, ¿qué hacemos con nuestra vida? La vida es un regalo y es una obligación. ¿Qué hacemos con nuestra vida, no? Cada uno. Qué curioso es todo esto, ¿no? Porque incluso también alguna persona se puede arrepentir de haber trabajado demasiado, ¿no? Es otra cosa que muy frecuentemente piense usted, que una nueva enfermedad que existe desde hace 25 o 30 años en el mundo occidental, viene de Estados Unidos, como tantas cosas, es la adicción al trabajo, lo que se llama en inglés workaholic. Por ejemplo, yo vivo en Madrid, tengo mi consulta en la calle Serrano. En este barrio, que es el barrio del Marqués de Salamanca, hay muchos bufetes, hay como ocho bufetes de primer nivel. En muchos de esos bufetes, la gente trabaja de nueve de la mañana a nueve de la noche o a diez de la noche, de lunes a sábado. Entonces, no hay tiempo más que para trabajar. O sea, claro, si uno no anda con cuidado, pues se convierte... Ahora la cosa ha parado en todos los sentidos, ¿no? Pero si uno no anda con cuidado, pues no tiene tiempo más que para trabajar, ¿no? Y claro, la vida, yo digo que tiene cuatro grandes ingredientes para ser feliz, que son amor, trabajo, cultura y amistad, ¿no? Y cada uno de ellos se abre un abanico. No solo el amor de la pareja, sino el amor que pone uno en las cosas que hace. El amor, decían los clásicos, era el primer movimiento. Pima y mutatio apetitus, decían los latinos, ¿no? Luego el trabajo. El trabajo es un arte. Dice la Eclesiastes, ama tu oficio y envejece en él. El amor por el trabajo bien hecho, ¿no? Tener tiempo para uno. Luego la cultura. Piense usted, la cultura, pues es libertad. La cultura lo que te hace es, te da conocimiento, te da alas. Cuando tienes cultura, es difícil que te manipulen, ¿no? Y en cuarto lugar, la amistad, que es uno de los platos fuertes en el banquete de la vida, ¿no? Los amigos, la familia viene impuesta por la genética. Los amigos los eliges. Claro que sí. Bueno, tengo a Estíbaliz y a Karen deseando preguntar al doctor Rojas. Karen, venga, empiezo por ti. Bueno, pues a mí me gustaría saber si este repliegue en el que nos ha metido el miedo ha hecho que le pongamos mascarilla también a las emociones. Pues sí, realmente uno de los temas que más importantes hoy, y esto no ocurría hace 20 años, ¿no? Es aprender a gobernar, a gestionar el mundo emocional, ¿no? Piense usted que hay una inteligencia, una modalidad de las inteligencias en plural que se ha puesto de moda en los últimos años que es la inteligencia emocional de la mano de Goleman, ¿no? Y que es la capacidad para mezclar con arte los instrumentos de la razón y de la afectividad. Y eso no es nada fácil. Piense usted, hoy estamos en medio mundo, no hablo de Europa ni de España, en medio mundo, en amores líquidos. Amores que no duran, son amortillos, son... a cualquier cosa le llamamos amor. Y entonces, pues, este es el resultado, ¿no? Entonces, en el libro hay un capítulo muy interesante sobre cómo gobernar los sentimientos, cómo, por ejemplo, reglas para vivir en pareja, ¿no? Reglas de oro. Muchos de los capítulos de libro son conferencias que yo he dado en distintos sitios. Por ejemplo, hay dos que son en Madrid, una en el siglo XXI, dos en Londres, una en el Royal College of Medicine de Londres, una en Tokio, dos en México, yo voy mucho a México porque es un sitio... El segundo país de venta de mis libros es en México, ¿no? Otra en Argentina, en la librería más grande de Buenos Aires, en la Ateneo, que está en la calle Santa Fe. Entonces, es un zumo de muchas cosas de Enrique Roja, ¿no? Son muchos años trabajando yo como psiquiatra. Mi padre era psiquiatra, soy hijo de la psiquiatría de mi padre, de López Ibor, que fue uno de mis profesores, y también de Vallejo Nájera, ¿no? Bueno, de Vallejo Nájera yo era el niño de los recaos, le llevaba el maletín, ¿no? Cuando yo tenía 30 años, ¿no? Y entonces, pues, hay mucha materia prima, ¿no? Pero, por ejemplo, mi padre cuando era psiquiatra, mi padre era director del Hospital Psiquiátrico de Granada, catedrático de psiquiatría, estudió en Alemania. Mi padre no hablaba de crisis conyuguales, mi padre no hablaba de la anorexia bulimia, no había nada de eso. Incluso, por ejemplo, las enfermedades nuevas, o sea, la obsesión por no engordar. Las dos especialidades que más han crecido en los últimos años en medicina son la cirugía estética y la psiquiatría. Claro. Y que, bueno, y que desde luego es nuestro mundo a lo que nos empuja un poco también, ¿no? Si hacemos un análisis, ¿no? Estíbal, cuestión, tu cuestión. Doctor, a ver si este GPS que nos, que ha trabajado y que nos regala es capaz de ponernos, de llevarnos por el camino justo. Porque nos pasamos los primeros años de nuestra vida muy preocupados por todo lo material, quizá por algo cultural, no por tener, por tener. Y la otra mitad quizá más emocional. Empezamos a desprendernos de todo eso material que hemos ido adquiriendo y que al final vemos que es una carga en lugar de un alivio, ¿no? Y al final te das cuenta cuando van pasando los años que el tiempo, el tiempo pasa muy rápido. Pero cuando te das cuenta de eso, ya es tarde, doctor. Porque ya queremos recuperar muchas cosas que no podemos. Entonces, ¿cómo es? Porque esto es algo que yo observo y creo que me pasa a mí, le ha pasado quizá a mis padres, le está pasando a generaciones que vienen por detrás. Entonces, ¿cómo podemos regular nuestra vida para poder tener, gestionar todos esos sentimientos cuando eres joven y tienes mucha vitalidad y tienes muchas cosas por delante para disfrutar? Que no nos demos cuenta de esa carencia que decía usted de sentimientos cuando uno ya tiene una edad. De aquello que me arrepiento, de lo que decía usted y me arrepiento. A ver si no podemos arrepentirnos de eso. Claro, el tema que usted plantea es la educación. En la educación, la educación viene de educare, del latín, que significa acompañar o extraer o sacar fuera. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Educar es acompañar a una persona para que se encuentre a sí misma. Entonces, aquí entra la importancia de la familia, que en este momento está en un momento especialmente complejo. Un buen padre, le voy a decirle ahora, valdría que me hayan usted llamado por teléfono a Madrid, lo que voy a decirles ahora. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Y entonces, la educación en la familia es decisiva, ¿no? Yo recuerdo cuando yo tenía pocos años, cuando yo tenía 20 años, estaba haciendo medicina, y yo tenía una libreta en donde iba apuntando modelos de identidad. Y yo siempre me decía, me gustaría, yo decía cuando tenía 20, 22 años, cuando yo sea mayor me gustaría parecerme a esta persona, a aquella otra persona. Y realmente, los modelos de identidad en general son muy pobres. Piense usted, cuando hablamos, por ejemplo, de los políticos, dice el líder, pero si el político no es líder, es muy raro encontrar un político que tenga liderazgo de verdad. El político aparece, asoma, uno se cansa de verlo, pero qué pocos de ellos tienen realmente garra y contenido, ¿no? Y luego, una cosa muy importante, es que los hijos se convierten para los padres, según la educación que se les haya dado, en una recompensa o en un castigo. Y esto es así, y eso es terrible. Por eso, educar es una tarea artesanal, día a día. Y la ejemplaridad, el intentar que los padres sean ejemplares, que seamos ejemplares, yo tengo cinco hijos, dentro de las limitaciones que todos tenemos, es esencial. Y esa es la respuesta a su tema. Y educar, no para saber matemáticas, historia del arte o historia de la entidad española, que es interesante, sino educar para la vida. Y educar para los grandes temas, para ayudar a los demás, para gestionar bien la vida personal y el proyecto de vida, para tener una resonancia económica mínima o basal. Son muchas cosas, ¿no? Insisto, la felicidad consiste en trabajar esas cuatro áreas que yo he dicho. Amor, la vida afectiva, trabajo, la vida profesional, la cultura, la cultura empieza por apagar el móvil, las redes sociales, y la amistad. Son cuatro grandes acantilados que residen, habitan, hospedan y transitan por nuestra geografía interior. Nos pide cuatro máster, ¿eh? Sí, doctor Rojas, le voy a poner un mensaje de un oyente, porque estábamos hablando de la espera, como le digo. Ahora le voy a hacer la pregunta también a usted, ¿no? Y esto es lo que nos contestaba sobre la espera. ¿Ejemplo? Buenas tardes, nosotros estamos esperando la curación total, y ya va muy adelantada. Soy Rafael de Málaga. Un beso enorme, Rafa. Un beso enorme para ti y para esa curación que estáis esperando. Fíjese, doctor, esperar la curación, ¿no? En una situación, pues, difícil. La vida es un juego de contradicciones. Yo el otro día, hace unos días, transitaba por... Yo tengo la consulta de frente a la Embajada de Estados Unidos, y transitaba, cruzaba yo la acera con mi mascarilla, iba un ciego y una chica joven de unos veintitantos años que le ayudaba a cruzar cogiéndole el brazo. Y entonces la cena era lo que tarda en cruzarse un semáforo, que son un minuto, y me dice la chica cuando va a cruzar al otro, que mira a mí, que la chica no me conocía, y me dice, si este hombre viera, sería feliz. Y yo pensé, apunté en mi agenda, digo, hoy empiezo yo hablando de este tema a mis pacientes. O sea, la felicidad tiene que ver mucho con conseguir algo de lo que uno carece. Muchas veces, cuando lo tenemos todo, o casi todo, no somos felices porque queremos más. Entonces, ¿qué significa la felicidad? Porque hay que pensar, si el ciego recuperara la vista, estaría feliz por poder ver, si este señor de Málaga, que llama por teléfono y dice, si nos estamos curando, sería feliz. La felicidad consiste en hacer algo que merezca la pena con la propia vida. Algo grande. Cada uno según sus posibilidades y sus puntos de partida. Y eso significa tener un programa de vida personal. Eso es fundamental. Entonces, yo conozco mucha gente que vive modestamente, que tiene un nivel de fecha muy alto, y conozco gente que le soba de todo y que está siempre insatisfecha. O sea, la felicidad tiene mucho que ver con hacer una interpretación positiva de la realidad personal. ¿Qué espera usted, doctor? ¿Espera algo? Pues no sé si del libro. ¿Qué espera? ¿Qué espera lo próximo? ¿Qué espera? Yo tengo una agenda de actividades que tengo un orden espartano. Pues mire usted, yo voy a sacar un libro en Estados Unidos, en una colección nueva, en enero. Que ya he corregido, Alfred, y estoy feliz de la vida. Voy a ir a aprenderlo a Nueva York. Acabo de sacar un libro en alemán, que lo he presentado en Múnich, en noviembre. Estoy preparando un curso sobre inteligencia emocional que voy a dar en Madrid cuando pase el coronavirus, que podrá ser en noviembre o en diciembre. Quiero tener 500 alumnos. Voy a estar con dos. Por lo tanto, espera tener tiempo alguna vez, ¿no? No, no, no. Luego, disfrutar de la vida. Por ejemplo, yo soy pintor en mis ratos libres y tengo tres cuadros en la Galería Solera de Madrid, pero tengo 33 en dos cuadros enmarcados que quiero hacerlo cuando el tiempo pueda y tengo un galerista que me lo va a llevar. Bueno, yo soy un amante del vino. Me encanta la gastronomía. Digo con frecuencia una frase, y la digo delante de mi mujer para que no se enfade, que yo tengo dos pasiones que son el vino y las mujeres. Me encanta la vida, me apasiona. Me encanta poder hacer algo por lo demás. Al mismo tiempo, reconozco que soy una persona con limitaciones, pero disfruto de cualquier cosa, ¿no? De una puesta de sol, una salida con los amigos. Estoy en la Academia Gastronómica Española en donde el vino es el vehículo de comunicación. O sea, ¿qué espero? Pues disfrutar de la vida, hacer todo lo que pueda en los años que me queden de vida, ayudar a la gente que se cruce por mi lado, hacerla más feliz, a que se encuentre mejor, a que si tiene ansiedad o depresión, que yo pueda hacer algo por ella. Este es mi objetivo, ¿no? Karen, tenías una cuestión también, ya casi para terminar. Sí. ¿Cómo se llega a la alegría desde la pesadilla? Bueno, se llega por 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 tener mala memoria. O sea, es importante la capacidad para olvidar. O sea, la capacidad para olvidar las cosas malas del pasado es salud mental. No hay una pastilla por el momento para eso, pero es fundamental. o sea, yo le digo a mucha gente que está traumatizada porque le ha pasado de todo, necesitas reconciliarte con tu pasado. Y es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces a todos nos han pasado desgracias, metidas de pata, momentos difíciles, ¿no? Y luego una cosa de la que no hemos hablado que le dedico un capítulo del libro es la voluntad. O sea, hoy en la psicología moderna se considera que la voluntad es más importante que la inteligencia. Y la voluntad hay que educarla, hay que educarla. De hecho, cuando tienes voluntad eres, yo digo, el que tiene voluntad es como un enano a hombros de los gigantes. Te atreves a todo. Si tienes voluntad, los sueños se hacen realidad. Yo lo he visto en mi vida desde muy pequeño mis padres nos han puesto, somos siete hermanos, la voluntad, la voluntad. Yo recuerdo a mi hermano el mayor me decía, si no tienes voluntad no llegas a nada. Mi hermano el mayor tenía quinta años más que yo y me decía, no hagas lo que te apetece ni lo que te pide el cuerpo sino lo que es mejor para ti. Eso es un salvio. Lo veía en mi hermano pero es que veía que él hacía eso y además estaba feliz porque es una disciplina, ¿no? Luego lo he visto en mis padres que han sido un gran ejemplo para mí. Y luego yo he intentado transmitir a mis hijos. Yo tengo una mujer que es lo mejor que he hecho yo en los últimos años, en los 37 años que llevo con ella, ¿no? Que es una mujer que es una fuera de serie y yo muchas veces digo, qué suerte he tenido yo siendo el chico normal haber dado con esta mujer que esa sí que es una fuera de serie. Doctor Rojas, mil gracias por también haberse, bueno, pues desnudado con nosotros y habernos contado cosas suyas. Así que me ha encantado y cuídese mucho y, bueno, pues saqué tiempo, saqué tiempo también para usted, qué menuda agenda. Un beso enorme, cuídese. Muchísimas gracias, un abrazo. Poniendo la mano en el corazón quisiera decirte que le dices cosas, ¡Gracias!